Hola, soy Amanda Manuel, especialista en metafísica china, y hoy quiero hablarte de julio, el mes de la cabra de metal en el calendario chino. Este es un mes que nos invita a fortalecer nuestra determinación, nuestro poder de decisión y la franqueza con la que hacemos las cosas. Y nos invita a debilitar malos entendidos, por ello si tienes algo que aclarar, este es el mes perfecto para hacerlo. ¿Cuáles son los animales más beneficiados en este mes? El caballo, el cerdo y el conejo. ¿Cuáles son aquellos que deben tener un poco más de atención? El buey, la rata y el perro. Los colores que te recomiendo utilizar con mayor frecuencia son los tonos negros, los grises, los azules y hasta los verdes también puedes utilizarlos. Uno de los sectores que más oportunidades te puede generar al darle mayor uso es el sector noroeste. Así que apuéstale un poco más para abrir tus oportunidades de crecimiento personal y profesional. Y recuerda seguirnos aquí en tu blog de La Armonía.